Bienvenidos a la asignatura Ingeniería de Control II. Es una asignatura obligatoria de la Facultad de Ingeniería. Se ubica en el octavo periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica y en el séptimo periodo académico en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Tiene como prerequisito la asignatura Ingeniería de Control I. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de sistemas de control de ingeniería. La asignatura comprende los siguientes temas. Modelos matemáticos de sistemas lineales en espacio-estado. Linealización de modelos matemáticos no lineales. Representaciones en el espacio de estados de sistemas definidos por su función de transferencia. Solución de la ecuación de estado invariante con el tiempo. Controlabilidad. Observabilidad. Diseño de sistemas de control en el espacio-estados por asignación de polos. Observadores de estado. Diseño de sistemas de control con observadores. Sistemas discretos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar solución de problemas de sistemas de control a situaciones reales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.